El día de hoy vamos a jugar Infinite Craft, un juego en donde vamos a poder crear casi cualquier cosa mientras combinamos diferentes palabras, conseguiremos acabarlas todas. Y ya estamos por aquí en el jueguito, como pueden ver empezamos teniendo 4 elementos, tenemos el agua, tenemos el fuego, tenemos el viento y tenemos la tierra. Y se supone que haciendo combinaciones entre estos 4 elementos vamos a poder crear todo lo que nosotros queramos y no es broma, hasta podemos crear a YouTube mismo. Así que vamos a empezar primerito con el agua, que te parece? Si combinamos agua más fuego, esto nos debe de dar pues vapor, nos da steam, muy bien. Y ahora, si combinamos el vapor con más fuego, no sé que nos vaya a dar, pero, oh, un motor, ok, oye, ya avanzamos demasiado, tenemos un motor. Y si combinamos un motor con agua, nos debe de dar algo hidráulico, no? Ah no, nos da, ok, volvimos a lo mismo, volvimos al vapor, no, no, a ver, tenemos un motor, motor más fuego debe de ser explosión. No, vapor, nos está dando lo mismo, bueno, espérate, y si combinamos motor más tierra, esto sí debe de ser un supercambio, tractor, vamos, amigos, tenemos un, un coche, no tenemos humanos por el momento, pero ya conseguimos un tractor de la manera más random. A ver, regresemos a los elementos iniciales, habíamos combinado el agua con el fuego, pero, que pasa si combinamos el agua con el viento? Eso nos da olas, y si combinamos olas con planeta, nos debe de dar un océano, no? Arena, ok, arena más planeta, desierto, bien, bien, bien. Y sabes que queda muy bien con los desiertos? Los tractores, si los combinamos, tenemos un tanque, y si ahora, un tanque, no, no de vehículo, un tanque para almacenar cosas, casi siempre, por ejemplo, donde ponen el petróleo. Y si ahora, a un tanque le ponemos fuego, ¡un lanzallamas! Amigo, estoy haciendo las combinaciones más raras, yo, a ver, a ver, yo primero quiero sacar humanos, ese va a ser mi objetivo, tener humanos que puedan utilizar este lanzallamas, ok, pero antes, tanque más, más agua, ¿qué nos da esto? Un submarino, y submarino más tractor, un tanque, ok, ok, ok. Humanos, concéntrate, Chuy, tenemos que sacar humanos, ¿y dónde viven los humanos? Pues, amigos, los humanos viven en el planeta Tierra, y el planeta Tierra tiene viento, así que si combinamos estas, nos da dust, y, a ver, dust y vapor nos da nubes, bien, bien, tenemos nubes, amigos, tenemos nubes, nubes con tierra nos debe de dar atmósfera, ¿no? ¿Lluvia? Ok, a ver, no está perdido, lluvia más un planeta Tierra, ¡planta! ¡Tenemos vida! ¡Pero no la vida que queremos! Yo no quería sacar plantitas, yo quería sacar humanos, a ver, planta más agua, ¿qué necesitan las plantas? Necesitan agua, así que esto nos va a dar una flor, un, un pantano, un, no era más, no era más lógico que nos diera una florecita, un pantano, Y en los pantanos, obviamente hay tractores, ¡un Monster Truck! Estoy haciendo todos los coches diferentes, pero un humano, no, ¿verdad? Ok, coche monstruo, más lanzallamas, nos da... ¡Godzilla! ¡Hice primero a Godzilla! ¡No te lo creo! O sea, a ver, a ver... Que me saliera primero un Godzilla, antes que un humano, me parece la cosa más loca del mundo Y antes de que continuemos, este video está patrocinado por Binomo ¿Pero qué es Binomo exactamente? Es una plataforma de trading muy sencilla que ofrece hasta un 90% de rentabilidad por una sola operación Y no solo eso, también tiene infinidad de eventos, de hecho, ahora mismo tienen el Trading Titans, un torneo con más de 100 mil dólares en premios Unirse a Binomo es muy sencillo y en tan solo 15 segundos puedes hacerlo Después puedes ver los cientos de tutoriales que la plataforma te da y luego probar el Trading en una cuenta demo Miren, aquí podemos predecir si el precio va a subir o va a bajar Yo digo que va a ir subiendo y después de esperar unos segundos, ¡tadam! ¡Gané dinero! Y ahora sí, con todos sus métodos de depósitos y retiros, voy a ir sacando el dinero extra que acabo de conseguir Aquí abajo en la descripción están los links para entrar a Binomo, recuerden que para registrarse tienen que ser mayores de edad Y recuerden usar mi código promocional para tener un bonus en su primer depósito Ok, a ver, Godzilla más planeta nos da Tokio Bien, tenemos una ciudad y en Tokio viven los humanos, ok Entonces, para ser humanos lo que necesitamos es, pues, agua Porque el agua da la vida Agua más Tokio Ok, oh, oh, esto está muy funable Oh, dio, dio un tsunami Oh, oh, oh Esto, ok, eso sí es demasiado funable si saben el contexto Tenemos tsunami Planeta más tsunami Una isla Una isla más plantas, a ver qué nos da Árboles Árboles más otro árbol nos debe dar un bosque, ¿no? Bien, tenemos bosque Bosque más planeta nos da... Ok, volvemos árbol, no, 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 no queremos eso Queremos bosque Bosque más agua Pantano Ah, no No, 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 regresemos Bosque más viento ¿Un tornado? Ok, no, no me gustó eso Regresemos ¿Más fuego? Esto va a ser un incendio, ¿no? Bosque más fuego Smoke Humo ¿Ok? Ah, estoy muy perdido No sé cómo hacer los humanos Humo Más arena A ver, la arena no la hemos utilizado Nos da desierto Ya teníamos desierto No, borremos todo Borremos todo Vamos A sacar nuestra Nuestra isla Y si a la isla Le sumamos arena Nos debe de dar playa, ¿no? Otro desierto Dios mío, no No es lo que queremos Isla más Tokio A ver, esto Sé que de la isla salió Tokio Pero ¡Japón! Tenemos un planeta Un planeta, ¿eh? Un país Ok No nos alejamos mucho Tenemos un país Y si a un país Le sumamos un planeta Pues nos da El planeta Tierra, ¿no? No, nos dio Tokio Ah, nos dio una ciudad No, 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 no Japón Más ¿Y si meto a Godzilla en Japón? A ver, Godzilla Godzilla es de Japón A ver No, nos sigue dando Tokio Dios mío Estoy muy perdido Voy a hacer combinaciones a lo loco Planeta más motor Ah, esto nos daba tractor Planeta más Monster Truck Otro tractor Dios mío Planeta más submarino ¿Titanic? Hice primero al Titanic O sea, no, amigos ¿Y qué pasará? ¿Titanic más Godzilla? Estas sí son combinaciones raras Titanila ¿Qué es esto? ¿Qué es una Titanila? Bueno, parece un elefante Un animal A eso Ahora Lo vamos a meter al planeta Y tenemos Oh, tenemos Titán Tenemos otro planeta Tenemos el planeta Titán Y Ahí Que yo sepa No hay plantas Pero si le metemos plantas Un árbol No ¿Cómo que un árbol? No, no, no Regresemos Titán Más El planeta de Japón Nos da A Godzilla Uff No, no, no Aquí estamos regresando Volvamos, volvamos Tierra Más Lluvia Plantas No Tierra Más Nubes Lluvia Estoy perdido, amigos ¿Te imaginas que puedas crear hasta un esquí de y toilet? Eso sería lo más raro No hemos utilizado mucho Las olas Ola más ola Debe de ser tsunami Ok Y tsunami Más otro tsunami Es un tsunami ¿Tsunami más fuego? Eso está raro ¡Volcán! Tenemos un volcán Entonces Volcán Con isla ¡Hawai! ¡Bien! Hicimos otro lugar del mundo Y Hawai Con el planeta Nos debe de dar Pues Estados Unidos Porque Hawai está ahí No Bueno Nos da Nos da un volcán Ok Y si combinamos Tokio con Hawai Esa combinación Debe de estar extraña Hola Quería decirte que te veo Desde hace mucho ¡Hola! Muchas gracias por los 10 bits Tutti Frutti Te mando saluditos No Da solamente Hawai Ay Dios mío Y si a Hawai le ponemos un volcán ¿Va a ser un super volcán? ¡Lava! Este elemento es nuevo Tenemos lava Ahora Lava Más agua ¿Obsidiana? ¡Piedra! Bien Piedra 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 Tenemos stone Y stone Más tierra Más planeta tierra Roca Stone y roca son diferentes ¿Ok? Las rocas Están en los desiertos Por lo cual Oh Nos dio Nos dio piedra Bueno Piedra más piedra Es un muro Boulder No sé que sea un boulder Pero adelante Boulder Más Tokio Godzilla ¿Qué haces tú aquí Godzilla? Bueno Llegamos Llegamos a un camino sin fin Me gustó esto de las olas Pero ahora A ver Tierra Más fuego ¡Vidrio! ¡Sí es cierto! La arena más vidrio Digo La arena más fuego Hace vidrio Así es como se craftea en el Minecraft Y con el vidrio Ahora Si lo calentamos más ¡Tenemos lentes! ¡Bien! Y los lentes Los utilizan los humanos ¡Pero no tenemos Ni un humano! ¡Dios mío! Tanto me cuesta Ser un humano Vamos a ponerle lentes A Godzilla Es el único ser vivo Que tenemos Godzilla será La primer persona Miope del mundo Toma Una ¡Una cávara! ¡Una cávara! Con esto ya Con esto Godzilla Ya podría crear Su canal de YouTube Cuidado Me dicen que Tierra más tierra A ver Tierra más tierra ¡Montaña! Muy bien Ok Montaña Tenemos varios biomas Tenemos montaña Arena Bueno Arena no Es desierto Tenemos también La isla Tenemos por acá ¿Dónde está el pantano? Aquí el pantano A ver Montaña Más desierto Una pirámide Espérate Y pirámide Más planeta Debe de ser Egipto ¡Oh! Esfinge La esfinge de Egipto Ok Pirámides Bien Esa me gustó Ahora Arena Más isla Desierto No Eso no me gustó Monta Desierto Más A ver Más titanila Más este elefante Titán el planeta Uff No Volvamos Volvamos con el glass Siento que aquí puede haber mucho El vidrio Más el agua Vino 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 Y vino más vino Puede ser uva Botella Y botella tras botella Ando pensando en ella No No La botella aquí se quedó Botella Más Japón ¡Sake! ¡Bien! Sacamos la bebida de Japón Amigo Lo estoy haciendo bien Pero no lo estoy haciendo como yo quiero Yo quiero humanos A ver De nuevo Tierra Más vapor ¡Caca! ¡Caca! ¡Acabo de sacar caca! Espérate Espérate Caca Más caca Arcilla ¡Bien! Y se supone No sé en dónde dice Que los humanos vienen de la arcilla Así que dos arcillas juntas Nos dan ladrillos Y dos ladrillos juntos Nos dan una pared Tenemos pared Y varias paredes juntas Nos dan un edificio Ah Aquí Aquí ya no va Se quedó en pared Ok Pared Más Pues qué te parece Una piedra Una Una prisión Bueno Godzilla Ni modo Tendrás que ir adentro de la prisión Un Un Kaiju Amigo Estoy sacando todo el lore de Japón Un Kaiju Ahora va a atacar Japón Toma Se lo comió Ah Regreso a Godzilla No Yo quería al Kaiju No A ver Kaiju Tú Tú Irás a prisión Kaiju Toma Ah Vuelve a ser Godzilla No, 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 no Amigos Necesito su ayuda Por favor Gente que está viendo esto En el directito Que por si no lo sabes Esto siempre lo grabamos En vivo Por mi canalcito De El YouTube morado Por si quieres pasarte Por acá Me dicen que El fuego Con el agua Ok Eso me da Vapor Y ahora Con el vapor ¿Qué hacemos? ¿Con qué lo combino? Lo combinaré Con la tierra Ahí está Volvemos a la caca Caca más fuego Nos da El ladrillo No, no, no Entonces espérate Quiero la caca Pero con agua Así que se derrita la caca Pantano No Volvemos a lo mismo No, 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 no Tierra más barro Ok Arena Más ¿Dónde está clay? Aquí Barro Golem Un golem Del Minecraft Y si le ponemos Una plantita al golem Un árbol No Árbol Más lanzallamas Ah Terminamos en fuego Dios mío Tsunami Más tornado Oye Esa puede ser Buena opción ¿Dónde? ¿Dónde está el tsunami? Déjame lo encuentro Tsunami 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 Aquí Tsunami Y tornado Ya los encontré Destrucción ¿Cómo que destrucción? Godzilla Hace destrucción Y llegamos a Tokio Bueno Un kaiju También hace destrucción Llegamos a Godzilla No Mal idea La destrucción A ver Destrucción Lo vamos a dejar por aquí Tierra Más destrucción Un volcán Ay no No, 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 no Destrucción Más agua Tsunami Tiene sentido Destrucción Más fuego Una explosión Explosión Más explosión Un volcán No Explosión Más el tanque Que teníamos de antes Eso da Un tanque Y tanque más tanque Un tanque Más otro tanque Tanque Más tanque 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 y desierto Arena Arena Y tanque Desierto Lanzallamas Cactus Saqué un cactus Amigos Más una planta Otro cactus Más Un forest Un bosque Un desierto Más una isla Un oasis Esa es nueva Y un tornado No Y un agua En el oasis Mirage ¿Qué es esto? ¿Qué es Mirage? Bueno Yo voy a empezar a poner aquí Un poco de todo A ver qué conseguimos Mo Mozilla Acabo de sacar El Godzilla De la caca Amigo Amigo No Ya Lo decidí Voy a ver Cómo se crean Los humanos Ahora sí Definitivamente Ya lo tengo Agua Más Humo Donde estás Nos da Fog Nos da niebla Y si ahora Sacamos Dust Más El planeta tierra Y lo juntamos Nos da Pues un planeta Y si combinamos Estos dos Tenemos A Venus Y Si sacamos Nuestra caquita Con Venus Eso nos termina Dando A Adam Bien Amigos Tenemos A Adam Y si ahora Combinamos A Adam Con Venus Nos va a dar Pues A Eva Y si combinamos A Adam y Eva Ya saben que nos va a dar ¿Verdad? Un humano Bien Lo conseguí Después de 10 minutos De verme tutoriales Tenemos Al primer Humano De nuestra Partidita Perfecto Y ahora Humano Yo a ti te quería poner lentes Espérate Listo Vas a ser el primer humano Con miopía Ah no Es una cámara No Malo Malo Humano Más Lanzallamas Este era mi objetivo Todo este tiempo Era para darte un lanzallamas Es un bombero El primer humano De nuestro juego Se dedica A ser bombero Increíble Un bombero En Tokio Ah Godzilla A ver Y si combinamos Humano Más Godzilla Esa combinación Si puede estar Muy rara Humano Godzilla Un Kaiju Ay no Y humano Más humano Esa también debe de ser buena ¿No? Humano Más humano Una familia Ay que bonito Y una familia Que está en un planeta Eso es Una Una granja ¿Cómo que una granja? Bueno Tractor más granja Tractor Bueno Yo hubiera puesto algo diferente Granja más granja Una Una village Tenemos una aldea Los primeros asentamientos De la familia Familia Y aldea Pueblo Estamos haciendo la ciudad amigos Un pueblo es más chiquito que una ciudad Por lo cual Dos ciudades Son Un Ajá Dos pueblos son una ciudad Bien Y los humanos Viven en las iris Civilización Bien Tenemos civilización De los hombres cámara Esto ahora se va a convertir en Skibit y Toilet Paparazzis Los humanos Odian a los paparazzis Y ahora ya creamos A las celebridades Con esto Podríamos sacar Hasta el mismísimo Mister Beast A ver A ver Celebridad Más Cámara Paparazzi Paparazzi No 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 Celebridad Más Que hay aquí Que pueda ser como de Mister Beast Un humano Un fan No 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 queremos fan Celebridades Y fans Hacen paparazzi No 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 Nos estamos alejando Celebridad Que puede ser de celebridad Un lente No sigue siendo paparazzi Una celebridad vive en una ciudad Obviamente Acabamos de crear Hollywood Amigos Hay Hollywood Y cámaras Una película Bien Estamos muy encaminados De sacar a algún famoso Una película Más ¿Dónde está la roca? Listo Vamos a sacar a la roca No ¿Cómo que palomitas? ¿Cómo que palomitas? Debía de ser La roca La roca El meme Este No Qué mala Qué mala Bueno Palomitas más película ¿Qué va a dar esto? Un teatro Teatro Más celebridades Broadway El teatro más grande que existe Broadway Y Hollywood Nos da Nueva York Ah Y palomitas Más Nueva York Volvemos a películas Dios No sé qué hacer con Nueva York Nueva York Más El planeta Tierra La Uy La estatua de la libertad Ah no 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 Espérate No El Empire State Es el edificio este Es que como Como aparecía la fotito Deberían haber puesto aquí El edificio No la fotito De la estatua de la libertad Destrucción Vamos a explotar El Empire State Pum King Kong Amigos ¿Saben qué voy a hacer? King Kong Más Godzilla Voten por quién ganará Si ustedes son Team Godzilla Coméntenlo Dejen Escriban aquí abajo Godzilla Vamos a ver quién tiene más fans Si Godzilla O King Kong Si eres Team Pues King Kong Comenta King Kong Vamos a ver de qué se llena más los comentarios Y el enfrentamiento Comienza ahora Pam 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 Se pelean Se pelean Y Monstro Muy bien Tenemos un monstruo Y ahora Un humano Puede ser un monstruo ¿No? Vampiros Oye Estamos haciendo muchísimas combinaciones Los vampiros Se supone que viven en Rumania ¿No? Drácula Y si ahora hacemos la película Espérate Espérate Drácula Más movie Ah Vampiros No, no, no Drácula Más Un humano Nos va a dar un vampiro ¿No? Tiene sentido Sí Nos debe dar vampiro Porque lo muerde y lo va a convertir en vampiro No sé qué hacer con Drácula ¿Dos Dráculas? ¿Cambiará la ecuación? No Regresamos a vampiro Monstro Más Drácula Otro Ay Otro vampiro No Llegamos Llegamos a un lugar sin fin Planeta más Drácula Vampiro No No nos sirven los Dráculas No nos sirve de nada este pequeño chavalito de aquí Ay, ay, ay Yo quiero, sí quiero sacar una celebridad Sé que estoy cerca Celebridad Celebridad y Nueva York Ah, paparazzis Celebridad y familia Espérate Esta puede ser buena combinación Realidad 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 y película Sería un reality show Matrix Un humano entra a la Matrix Un cyborg Y dos cyborgs juntos nos dan Uy, no, no Espérate, espérate Cyborg más lanzallamas Es el momento de mi lanzallamas Bomberos No, 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 no Volvamos a los cyborg Cyborg más planeta Un robot Y robot Más fuego Ah, sigue siendo robot Vamos a hacer una Una civilización de robots Aquí Civilización Ah, no Volvimos a cyborg No sé qué hacer con este robot No, no No tengo ni idea Planeta de robots Maybe No, sigo en cyborg Con algo se tiene que combinar Cyborg Pero bueno, lo vamos a dejar aparte Me acaban de dar una super idea Celebridad más prisión A ver si no nos sale algo funable Cárcel Bueno, y ahora los robots van a la cárcel Prisión Ah, ya la teníamos Regresemos a lo básico Lluvia más agua Nos tiene que dar Listo Tenemos un bonito arco iris Y ahora, si combinamos dos de fuego Tenemos obviamente el volcán Que ya habíamos sacado Dios mío, es que son demasiadas cosas Agua más agua Nos da un río Lo necesitamos Y si combinamos isla más isla Tenemos un continente Eso es lo que yo necesitaba Sacar continentes Ahora Si traemos el volcán A la isla Ya lo habíamos hecho Eso nos iba a dar Tatatatatatatatatatatatatat ¿Dónde está la isla? Espérate, la perdí Isla, isla, ¿dónde está la isla? Volcán más isla, Hawái Y si ahora combinamos río más continente, tenemos Estados Unidos de América, vámonos Y si ahora fusionamos América con Hawái, ¡tenemos a Obama! ¡Hemos creado a uno de los presidentes de Estados Unidos! Y ahora, si combinamos Obama con Estados Unidos, obtenemos la palabra cambio Que vamos a necesitar si queremos hacer al esquivi de toilet El cambio lo vamos a dejar por aquí debajo y continuemos ahora con tierra Más, necesitamos, creo que agua, nos va a dar una plantita Y si ahora le ponemos viento a la planta, tenemos un diente de león Y si combinamos diente de león con planta, ¡nos da hierba! No voy a decir de qué hierba, simplemente diré eso La dejamos por aquí, ahora combinamos agua con el diente de león Y tenemos el vino que ya habíamos hecho, esta es otra manera de sacarlo Vino más agüita nos da agua bendita ¡Qué raro! Y al agua bendita, si le volvemos a poner vino, ¿dónde está el vino? El vino lo tengo en algún lugar, yo lo sé Aquí estás, tenemos la iglesia católica, no te lo puedo creer Y si ahora a la iglesia católica le ponemos un arcoiris Amigos, tenemos gay Tenemos a los primeros gays Y ahora, aquí es donde se empieza a complicar un poquito Porque hay muchos crafteos Gay más cambio, nos da una persona no gay Una persona hétero, ok Pero ahora, si combinamos alguien hétero con gay Nos da alguien bi Y si combinamos bi más bi, tenemos la palabra bi con dos Y Skibidi tiene bien el nombre Lo necesitamos para luego Segunda parte del crafteo Tierra más tierra Pum, montaña Montaña más viento Pum, tenemos avalancha Avalancha más otra avalancha Pum, hemos creado la nieve Perfectísimo La vamos a dejar un poquito apartada por ahí Vamos a sacar el vapor Y fuego más vapor Pues nos da un motor Motor más nubes Nos da un jet Y ahora, jet más agua Tenemos un avioncito Y avión más nieve Esquí Vamos amigos Tenemos la palabra esquivi Nos falta el di Y lo tenemos Esquivi di ¿Y si las combino? Esquivi No te lo creo No te lo creo Está aquí combinada Nos falta solo el di Para la palabra di Que nos falta Vamos a sacar un lake Más un lake Nos da un océano Qué bonito Océano más océano Nos da un mar Perfecto Y ahora necesitamos norteamérica Para sacar norteamérica Vamos a crear un continente Con... Pues América, ¿no? Pues sí América, norteamérica Ahí está Norteamérica Y si combinamos norteamérica Más agüita Nos da Canadá Otro país Canadá Más el mar ¡Pum! Una... Una C ¿Ok? Rara la letra Y ahora le tenemos que poner El cambio Una D ¿Ok? Y ahora le tenemos Esquivitoilet Esto es un bidiví Era B Más la palabra bit Para crear bidiví Y si ahora A bidiví Le sumamos la palabra esquí ¡Esquividi! Ay, ahora tan solo tenemos que hacer Un toilet, esquivir y toilet Una plantita Más agua, pum, tenemos Un pantano, pantano Más otra planta, pum Tenemos una de, una flytrap Esas plantas que se comen cosas ¿No? Y esta la apartamos Un poquito, vamos a dejarla Por aquí arribita, no la necesitamos por el momento Planta Más diente de león Ese creo que estaba como por aquí Este estaba muy alejado Lo voy a buscar aquí, dandelion, tenemos La hierba Dust, más hierba Pum, tenemos limpio Y limpio Más, otra vez, hierba Tenemos, pum Esto, esto no lo necesitábamos Me confundí, jaja Necesitamos limpio, más La, 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 la planta esta, pum Toilet, si Si, es solo combinarlo Es solo combinarlos Esquividi Más toilet ¿Qué? No va No va No se juntan No se juntan, amigos No, mira, mira No es broma No se pegan No ocurre nada Bueno, amigos Lo hice Ya, mi cerebro No puede Más He creado Un esquividi Toilet Si quieren Que continúe jugando Este jueguito Para crear ahora Yo que sé A Mr. Beast O algo así Escribanme su reto Aquí abajo En los comentarios Yo lo voy a hacer Todos dejen muchísimos Likesitos Y suscríbanse Al canal Al canal Al canal